Hola amigos televidentes, un programa con punto y coma, produce, dirige y conduce Juan Cruz Trifolio. La verdad es señores que si no hubiésemos salido de esta pesadilla, esta mafia y esta corporación del PLD del Poder, no sé definitivamente qué era lo que iba a pasar con la sociedad dominicana, corrompida de arriba abajo, en la pirámide social, en la cúspide, en el medio y abajo. Esto realmente se pudo lograr porque Dios nos iluminó con enfrentarlos a ellos con problemas personales, con dividirlos, con matarse, porque ya estaban hartos de tanto dinero y de tanto poder que ellos mismos se mataron como Chacumbele. Hoy, cuando comienzan a aparecer y a remover las piedras y la tierra, las lombrices, las culebras, las cucarachas, comienzan a salir las ratas. Señores, pero eso de Odebrecht, 12 obras sobre evaluadas, un soborno que ellos dicen de 92 millones de dólares entregados a Ángel Rondón, ese santurrón, que le dio dinero, se dice a mucha gente aquí, incluyendo periodistas importantes de este país, que compraron su silencio y enriquecieron sus arcas. Hoy en día, como aquí es que se paga todo, comienzan a aparecer las pruebas. Y han llegado tres testigos de Brasil para decir exactamente lo que aquí pasó. Pero la Procuraduría General de la República y el fiscal contra la corrupción PECA, Wilson Camacho, es un hombre valiente, inteligente, que conoce bien, óyeme, no coge corte. Y él sabe que Jean Alain Rodríguez, ese ex procurador, fue el que dirigió todo eso de la Cámara de Cuentas y de las instituciones y de Odebrecht para que eso quedara así. Pero él va preso también de acuerdo a lo que se ha informado. Ya van dos interrogatorios que le hacen en secreto. Ahí está la cárcel de la victoria sobrevaluada. Lo que se hizo ahí, a quién se le asignó ese gran procurador, entre comillas, que no sabía de eso ni la A, solamente era un testaferro del poder pasado. Y entonces, así mismo pasó con el 9-11-1-1, ahí en la Cámara de Cuentas, que arreglaron también el expediente. Se dice que hubo grandes actos de corrupción en muchas instituciones. Siempre he expresado que el Estado, el gobierno, votaba pus por todos los lados. Poca gente se escapaba a ello, de ser salpicados. La pirámide social arriba, en el medio y abajo. Cumplicidades de todas las formas y de todos los sectores del país. Pero la justicia está llegando. Una justicia independiente que dice que no acepta que nadie intervenga, que todo el que la hizo, la paga. Y eso es lo que hay que hacer, porque este país necesitaba que esa corporación mafiosa, por lo menos, en un 90% sea desmontada. Porque siempre va a haber elementos que se les va a olvidar y van a caer presos. Así es que los actuales funcionarios, que cojan la seña, porque esto no pinta bien para los corruptos, para los que han incrustado las pezuñas de águila envejecida en el cuerpo del Estado y el pueblo dominicano, robándose lo que no es de ellos, llevándose lo que no es de ellos. ¿Para qué? Para nada, porque no se van a llevar nada. Nada se van a llevar. Ahora están desacreditados. Avergonzaron al país, a su familia, a los más cercanos. Pero no se van a llevar nada cuando se mueran. 20, 30 años de charán, 10. ¿Pero para qué? ¿Para qué quieren dinero? Si al final es posible que pierdan el dinero en el camino de la Fiscalía a Najayo o a la Victoria. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima!